Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, identita retista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Acuario. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Acuario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Acuario, en el trabajo te veo los que sí estáis trabajando, tomando, intentando tomar decisiones dentro de lo laboral, pero decisiones contigo mismo, como que tú no estás bien en el trabajo o algo así, o como que tú quieres algo mejor. Entonces, Acuario, podrías tomar esa decisión de cambio, diste la noticia que tú esperarás o esperas, esa noticia llegará, que será una noticia para poder realizar el cambio. Bien, pero yo también te voy a decir una cosa, Acuario, es arriesgado. Así lo dicen las cartas. Es arriesgado, tú ahí ya decides. Y si es en el caso de que te quieras poner por tu cuenta o algo por el estilo, pues con más razón te digo que es arriesgado, porque es lo que más marca. Acuario, que no estáis trabajando. Perdón que iba a estornudar. Que no estáis trabajando, Acuario. Mira, yo te veo aquí como haciendo algo tú por tu cuenta. Pero claro, en este tiempo, en este periodo de tiempo, Acuario, hay alguien que te ofrece otra cosa. Como lo que tú estás realizando por tu cuenta no te da el rendimiento suficiente, vamos a decirlo así, y se te plantearás hacer esta otra cosa. Pero esta otra cosa, yo te digo, Acuario, que no es buena para ti. No es buena para ti, no es buena para lo que tú estás haciendo. O sea, que te generaría más que una ganancia o una pérdida. Bien. Acuario, que tenéis un negocio. Veo tu negocio como dividido, ¿no? Y esa división, dice, o te ves en la obligación de tomar una decisión con esa división o algo por el estilo. Porque te está generando algún tipo de pérdida. Bien. Es lo que yo veo aquí, Acuario, que te genera algún tipo de pérdida. Y tendrás que tomar una decisión más adelante. Si no la tomas ahora, la vas a tomar más adelante. Los, Acuario, que tengáis un negocio. Cuidado con todo lo relacionado con el exterior, con el extranjero. Cuidado con eso, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Acuario y tu economía. Vamos a ver. Bueno, mi queridísimo Acuario, respecto a tu economía. Y te vas a tener noticias que no son del todo reales. Así lo dicen las cartas. Mucho cuidado, Acuario. O sea, estas noticias llegan como que no las esperas, ¿no? Y están relacionadas con tu economía. Pero también dicen, ten mucho cuidado porque hay gato encerrado detrás. Entonces, por otro lado, Acuario. Si estas noticias están relacionadas con alguna vivienda que tú tengas o algo por el estilo. Como algo que para ti te genera supuestamente, te genera una ganancia o algo así. Y estas noticias vienen de otro lugar. De personas que están en otro lugar. Yo te diría, Acuario, que tengas cuidado. Todos los Acuarios que estéis esperando la venta de algo dicen, cuidado. Se puede dar la venta, pero que también no sería una venta justa, ¿no? Vamos a decirlo así. Acuario, que estéis esperando otro tipo de dinero. No me está saliendo por aquí. Bien. Me sale una parte, una parte de un dinero que tiene que ver con, y esto será para algunos de vosotros, no para todos, con una relación anterior, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Acuario. Seguimos. Ahora sí. Con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Con los Acuarios que estáis solteros. Veo yo movimiento por aquí, ¿eh, Acuario? Movimiento se ve, pero también te voy a decir una cosa. Siempre tendemos a caer con lo que menos nos interesa. A ver, lo que menos nos interesa, o lo que menos... Lo digo, lo que menos nos interesa de cara a futuro. O lo que menos cuadra con nosotros de cara a futuro, ¿vale? Y eso nos pasa a todo el mundo, ¿eh? Que solemos equivocarnos. Acuario, dos personas en concreto. Bien. Es cierto que en este primer proceso, cuando yo veo tanto movimiento, pues te veo como bien, te veo a gusto, te veo feliz. Veo comunicaciones con dos personas en concreto, pero son dos personas muy distintas entre sí. Entonces, podemos estar hablando de que depende de la persona que tú escojas, delimita mucho tu futuro sentimental. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Acuario, que estáis solteros. Mira, Acuario, que estáis solteros. Dice, esta primera persona que sale, la primera persona, dice, tiene que ver con tu pasado. Podría ser una persona que tú ya conociste en su momento, que tuvisteis una relación oculta, ¿vale? Entonces, esta persona es cierto que sale como que con su pareja oficial ha tenido un estancamiento o algo por el estilo. No sería menos contigo. En Acuario, o sea, sería una persona que viene y va en tu vida y que, en cierto modo, a ver cómo te digo, que no es una persona que yo vea que se queda en tu vida, ¿vale? Como que es muy inestable, siempre como que no sabe lo que quiere, como que tampoco cierra ese ciclo del pasado, ¿bien? Entonces, lo que yo quiero que tú veas con la primera persona que sale, con la cual tú tuvisteis ya una relación oculta. O una relación, o que te acostaste con esa persona y punto pelota, ¿vale? Pero que esa persona tenía a alguien más en aquel momento. Bien, entonces, esta no es la persona. Esta no es la persona. Me sale una persona importante para ti, una persona que es o es mayor que tú o es mayor que esta otra persona. Y esta sí sería bastante importante. ¿Con qué es con lo que yo quiero que tú tengas cuidado, Acuario, con esta primera persona? Con el tema de los embarazos. Sobre todo los que podáis quedaros embarazados. Mucho cuidado con eso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver con estas. Hay una persona en tu destino, así lo dicen las cartas, pero que claro, dice, esta persona ni la conoces ni nada. No te hagas pajas mentales con la persona del pasado, así lo están diciendo las cartas. Porque esta persona que hemos hablado del pasado, te podría confundir, vamos a decirlo así. O sea, como que no te hagas historias con esto. Que la persona que está en tu destino todavía no ha llegado. Que sería una persona con los mismos objetivos o algo así, dicen las cartas. No vamos a decir que es una persona como tú. Eso no lo podemos decir. Lo que sí te puedo decir es que es una persona con los mismos objetivos que tú. Eso sí te lo digo, ¿eh, Acuario? Luego, por otro lado, aquí veo cómo esta persona del pasado podría traicionarte, ¿vale? Hablan de una traición, hablan de una persona falsa. Hablan de una persona que puede quitarte el autoestima o algo por el estilo. Por eso insisto, que tengas un poco de cuidado con esta persona del pasado, ¿bien? La persona que veo en tu futuro, sí, dicen las cartas, es una persona que está por destino, solo hay que esperar. Y esto está escrito en tu destino, la persona que tiene que llegar en tu futuro. Puedes sentir que la persona de tu pasado, así lo dicen las cartas, está como manipulado o manipulada por su ex. ¿Cómo una persona puede estar manipulado o manipulada si no le cierra esa puerta? ¿Cómo? Una persona que está manipulada o manipulada, yo siempre pienso, pienso, ¿eh? Que es una persona que se vea obligada, ¿no? En cierto modo. Pero esta persona no se ve obligada. ¿Vale? Yo no veo una persona que se vea obligada. Yo lo que veo, que es una persona que no cierra esa puerta, Acuario, con ese pasado. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Acuario, que estáis... solteros. Si esta persona del pasado está en tu vida ya, Acuario, te digo que el día 25 te vas a dar cuenta de algo. Algo vas a ver, algo... relacionado con lo que yo te estoy diciendo, Acuario. Veo una persona como que... de las típicas personas que tiran la piedra y esconden la mano, y como que de las típicas personas que tú estás viendo la realidad y te hace lo blanco-negro. O sea, imagínate tu cara, te lo dicen. Viene Acuario, entonces, mucho cuidado con esta persona. La persona nueva viene... como... no sé por qué, me ha salido que viene como por agua, no sé. no sé si es que os separa el mar o que viene de zona de costa o que algo así. ¿Bien? De todas maneras, Acuario, vamos a ver un poquito de tu futuro sentimental. vamos a ver... tu futuro sentimental, mi queridísimo Acuario. Mira, ves, aquí dicen las cartas, olvídate de todo lo que tenga que ver con el pasado ahora mismo. Olvídate de eso. Dice, además, te decepcionará y cogerás otro camino en tu vida. Así lo dicen. Cogerás otro camino en tu vida. La persona que llega a tu vida, en un principio, ves a esta persona como simplemente una amistad. simplemente una amistad y te irás enamorando de esta persona poco a poco, Acuario. O sea, que no será de los amores que llegan de repente. Sí, te gustará esta persona, pero en un principio parece ser que solo es una amistad lo que tenéis vosotros. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Acuario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Bueno, vamos a seguir con los Acuario que estáis casados en convivencia y Acuario que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Algo va a suceder en vuestra vida que implica una plenitud en la relación o en alguno de vosotros dos. Bien, la plenitud, creo que alguno de los dos. Esto no quiere decir nada. Esto no quiere decir que vayáis a ir cada uno por vuestro lado. Pero sí es cierto que uno lo vive con más intensidad que el otro. Bien, el otro lo vive con miedo, con miedo, con incertidumbre. Como que no está acostumbrado o acostumbrada a ese tipo de libertad o algo por el estilo, algo que tiene que ver con la libertad, con esto. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Acuario. También tengo que decir que os vais a liberar de muchas cosas en la relación o en vuestra vida amorosa. Bien. Acuario, casados en convivencia y novios. Hay uno de los dos que arrastra un peso con el pasado. Hay uno de los dos que arrastra eso. Y que, en cierto modo, el arrastrar eso, dice, ha ido estancando la relación en diferentes momentos de vuestra vida, ¿no? Pero ese pasado, dice, no está cerca. O sea, no es que ese pasado vaya a volver. O sea, las cartas dicen que eso es imposible. No, pero hay algún tipo de emoción o algo por el estilo en la cual, pues, sale, bueno, pues, ese tipo de sentimiento. Dice, hay una necesidad de aclarar algo con alguien del pasado, ¿no? ¿Será aclarado esto? A mí de momento no me sale. A mí esto no me sale. A mí me sale, sí, que el aclarar eso podría cambiar muchas cosas. En la persona que lo sufre, sí, pero de momento no me sale. En cuanto a vuestra relación, Acuario, todo lo que estéis esperando, algún tipo de cambio de domicilio o algo por el estilo, está complicado todavía, Acuario. ¿Por qué está complicado? Porque hay mucha inestabilidad sobre eso. Acuario, no hay dudas en lo sentimental. También tengo que decirlo por si en algún momento o se os ha pasado por la cabeza que es que hay algún tipo de duda en lo sentimental o algo por el estilo. No hay duda en lo sentimental. Hay duda en cómo se quiere llevar la relación, que es muy diferente, ¿vale? O sea, yo tengo claro que te quiero, pero a lo mejor, como estoy viviendo la relación, no es lo que yo me había planteado, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a seguir mi queridísimo Acuario, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Todo lo que os separe a día de hoy, tened en cuenta que en un futuro tendréis la oportunidad de volver a unirlo, ¿no? De volver a uniros o volver a unirlo. Hay gente, Acuario, que veo que en cierto modo se aprovecha de uno de los dos. Aquí hay uno de los dos que se muestra como con poder, ¿no? Pero por mucho poder que crea que tiene esta persona, dice, la gente que tiene alrededor se aprovecha de él o de ella. A uno de los dos, dice, le falta un momento o va a surgir como una situación en su vida que la va a vivir como una pérdida. Pero esto forma parte de su... Vamos a decir, de su evolución o algo por el estilo, ¿vale? Y la pérdida tiene que ver con algo económico, ¿vale? Y esto podría ser a ti o a tu pareja, Acuario. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué sale esto en tu relación? Porque esto, evidentemente, afectaría lo que es a tu relación, ¿vale? O sea, que si ves ciertos altibajos en la relación, que esto también tiene que ver, porque sale la persona muy centrada o muy centrada en lo que es el trabajo o en esa pérdida. Habrá un momento también en el que es necesario el perdón de alguien aquí y tiene que ver, posiblemente, con alguien familiar. Uno de los dos podría sentirse triste con esta situación en la cual no se acepta a uno de los dos. Entonces, hay alguien de la familia que no acepta a alguno de los dos. Pero la persona que se encuentra en medio no puede tampoco hacer nada. se encuentra como entre la espada y la pared simplemente espera el momento de ¿bien? Espera el momento de ¿qué pasaría aquí? O sea, ¿habría una aceptación finalmente en esta historia, Acuario? Vamos a verlo. A ver Hay una aceptación entre comillas Acuario Yo no veo que sea tan necesaria esta aceptación realmente Yo lo que veo más necesario aquí es poner darle el lugar el lugar a cada uno que corresponde ni más ni menos Acuario es lo que yo veo Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Acuario Casados en convivencia y novios Habrá cambios para los que estéis pasándolo un poco mal con el tema que hemos hablado familiar en las cartas que habrá cambios pero que no son grandes cambios Simplemente habrá cambios de comprender que esta persona que no acepta no ha aceptado nunca a nadie realmente O sea, no es personal con esta persona es que nunca ha aceptado a nadie Entonces por ese lado habrá como una liberación como por así decirlo ¿Bien? Vamos a seguir Seguimos Acuario Casados Vaya En convivencia y novios Hay uno de los dos que que es un poco voy a decir un poco victimista veo aquí un poco de victimismo Acuario como para salirse con la suya en algo Esto es algo a ver muy relativo y también te digo que cada uno lo tiene que aplicar a su historia Este victimismo que yo veo es como algo infantil también lo tengo que decir Acuario Entonces yo veo cambios de cara a futuro está habiendo cambios ahora mismo perdón en la relación pero yo veo mayores cambios de cara a futuro que serán más positivos para vosotros En cuanto a las personas que hay al lado que hemos visto antes que son personas que se aprovechan de alguno de los dos Estos son cosas que el otro lo sabe pero tampoco puedes decir nada Acuario Simplemente tienes que esperar Uno de los dos se muestra inestable e intranquilo pero esta inestabilidad e intranquilidad tiene que ver con miedos Hay miedos Acuario Miedos a perder la estabilidad que se tiene o algo por el estilo Ya me contaréis Vamos a seguir Seguimos Seguimos mi queridísimo Acuario con tu mensaje especial del amor Acuario y tu mensaje especial del amor Es momento de avanzar Es momento de crecer Es momento de ir hacia un lugar en concreto Olvidemos no de todo lo que hemos sufrido de todo lo que hemos pasado Hay que mirar también por la persona que tenemos al lado Muy importante Esto también lo están marcando mucho Y esto forma parte de la evolución Acuario Ya me contaréis Vamos a seguir Seguimos Seguimos mi queridísimo Acuario con tu salud No te me vayas que te voy a dar otro mensaje general Vamos a ver Acuario y tu salud Problemas de piel Acuario Tienen las cartas que te harás algún tipo de pruebas más adelante las cuales saldrán positivas y será algo muy positivo también para algo que has estado sufriendo durante tiempo ¿Ven? Como que te dan otro tipo de solución o algo por el estilo De todas maneras como siempre os digo ya sabéis que yo no soy médico Vamos a seguir Acuario con tu mensaje general No desconfíes o no te pongas a la defensiva desconfiando de ciertas personas Acuario Todo tendrá su justo momento Todo se pondrá en su lugar Acuario muy importante Todo se pondrá en su lugar Ya me contaréis Vamos a seguir Seguimos mi queridísimo Acuario con un número que te voy a dar el número 48 para esta semana Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte Acuario como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante Nos vemos en el próximo vídeo